foto 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 y este miren no se lo hace a ustedes raro venir hoy lunes 5 a 5 lunes día descanso especial en el en vivo del jueves que pasó van a sacrificar el lunes de la ayuda pero claro pero sí pero por eso sí pero es que ese día ya sabemos va pero ahora lunes o sea sacrificarse por estar aquí sí es cierto en ese momento porque viene porque es una reunión donde todos vamos a comer y un día lunes es algo como ahí tiene razón tiene razón es un día un día lunes especial muy diferente muy diferente imagínense ayer estuvimos en el centro de salvador caminando allá conocimos los suscriptores y ahora regresar acá y otra vez venir acá en un sacrificio pero bonito bonito por comer sería pero bien bien entonces este ahora es 5 ya verdad 5 de diciembre no estamos acercando más para la ayuda que también en estos días se ha seguido sumando más gente por ejemplo mi mamá nos dijo que iba a ayudar el gordo yo no mi mamá y el gordo 50 cada uno ya estuvo también con la plaga este también con sapo erika se reportó después del en vivo erika flores después del en vivo este hubo alguien más que dijo también a la que dijo primero primero que lo primero va a pero también se ha tomando después de la cuenta de él también mandó algo a que de parte mi amigo no es que dijo no pero ahora ayer antier pasado ante antier no sé cuándo día de esto y vi que decía como 30 dólares de mi amigo mi amiga y así va era otro amigo en agradecerles va a por eso pero la casa que todavía nos falta como una semana para poner la fila para la ayuda gran ayuda y está hemos estado buscando también otras comunidades para ver si se nos las podemos reunir y que lleguen al lugar de la ayuda para poder entregarlo de una vez para que vaya otra cosa que le quería presentar estamos en el 4k pero quería presentarle así como oficialmente como que dice oficialmente el nuevo parque de los juniors quiero grabar no vaya este es el oficial presentación oficial del parque de los juniors ok tenemos miren qué bonito parque sí para que deslice cuando está solazo pero nada es que es comprensible porque a esta hora por ejemplo está calientísimo me imagino es que está caliente hola tía jane hola para un niño para un niño se divierte acá pero primero tenemos este todo estaba viendo papá y todos los lados que la puse en la cabeza lo que pasa que necesita necesita un poquito más de ropa que deslice eso no desliza mucho y tenemos también sub y baja tenemos columpio se difierte los niños pasan aquí y 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 45 más recto más recto 5 1 2 3 4 más despacio más despacio más despacio más recto si recto recto ahí viene lo bonito no recto recto despacio despacio que tiene que bajar también y escucha el entrenador para enseñarle choco porque la norma no sabe la técnica la norma no sabe la técnica y aquí no he hecho pero 1 2 3 y 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 pero tenés que apoyarte bien hija 2 3 4 5 6 más despacio 7 8 9 11 12 13 esto se llama calistenia toda esta máquina esta máquina todo todo esto se llama para cáliz tenía para darle porque son una chica fin ya hoy de 15 libros de cierto 15 dije que estaba 140 y una pesaba 126 él ya vio todo el mundo 2 arriba 3 ay dios mío la chica fin así más despacio más recto no tiene que doblar la rodilla no no rectecito así ya no aguanta ya no aguanta vaya norma nueva misión para la mañana mire por eso nueva misión por la mañana aquí se va a agarrar abdomen y es al 100% el soporte no más es que lo habían puesto arriba yo les dije que lo bajaron porque está demasiado arriba entonces se lo dejaron como soporte para que no bailarán estuvo para nada si está mal hecho pero es que lo hicieron y se subieron ahora porque era que esté para ejercicio no viene ningún chido pero pero que le agarren llegar en la técnica la unión no pero es que para este más para grandecitos no para adultos pero 14 15 años así como ese pero por otro lado a este lado la para este lado hija así así no no para el frente ay dios papá se va a poner mucho ola así demasiado estirado por favor que él es para para pasar así así y 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 de soltar